Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios, nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa con Fernando Costa y un gran equipo de profesionales. Con necesidad y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Como todos los martes a las 3 de la tarde nos encontramos para hacer la radio que nos gusta, para disfrutar de amigos, de música, de todo lo que tenemos ganas de este espíritu que nos conecta a todos los martes. www.conexiónabierta.com.ar Hoy estoy un poco difónico, les cuento, porque el aire, los cambios de clima y todo, el andar desde muy temprano me agarra a la mitad del día con ganas de hacer radio y de encontrarme con gente linda, como decimos en la apertura, gente que sabe mostrar lo que hace. 28 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%, presión 17.7 hectopascales, el viento del este a 13 kilómetros horarios, la visibilidad 10 kilómetros, un día hermoso, caluroso, pesado en Buenos Aires y tenés que viajar en transporte público, es como meterte a un sauna gratis, viste, vos haces un recorrido en subte y te metes, bueno, vamos al subte y salís todo empapado, te tienen que salir en la salida un toallón para que vos te seques. Te falta la ducha fría después, pero bueno, es como un gran sauna en Buenos Aires y seguramente en todos lados del país. Estuve hablando con gente de la costa que también la están pasando bastante mal, sobre todo los costeños que están acostumbrados a que levantan solo la ventana o la persiana porque de noche se refresca. Nada, 35 grados a la noche, no podían dormir, no hay ventilador que valga porque no se instalan aires condicionados en los lugares costeños porque hace frío. Por ejemplo, Mar del Plata, era la ciudad de los pulóveres. Desapareció eso, no hay más, 35, 38 grados a la 10 de la noche, estaban todos sofocados con las cabezas afuera, muertos de calor. Pero estamos aquí de costa a costa, como todos los martes, volvimos la semana pasada y bueno, gente amiga, gente que viene a visitarnos, es actriz, es doblajista, es una gran, gran profesional que trabaja todo el tiempo para crecer, para estar en los castings personales, en comerciales. Es locutora. María Garachenko, bienvenida. Ay, muchas gracias por semejante presentación. Fer, qué placer estar acá con vos. Bueno, me encanta que estés, me encanta que vengas a disfrutar un poquito de la radio, que nos gusta. Sí, por supuesto. Además, ¿sabes qué? Hace mucho que no hago radio. Yo hice mucho radio hasta el 2019, pandemia, cosas, la vida, dejé la radio, pero es mi gran amor. Sí, la radio te atrapa, ¿viste? Lo que tiene, la magia de la radio te atrapa todos los días. Y acá estamos los martes, despuntamos un poquito el vicio entre otra cosa, entre el gremio, entre el canal y tal que nada, venimos a despuntar el vicio. ¿Cómo va a andar la vida de la locutora, de la actriz, de la doblajista, de la...? ¡Qué ley! Bueno, está como a punto caramelo. Cada vez estoy más contenta con lo que estoy haciendo. Porque, bueno, hace poco volví a mandar castings, a presentarme en audiciones. ¿Cómo es eso de mandar un casting? ¿Qué es eso de mandar casting? Vamos a contarle a la gente, vamos a ir desaznando. Tere Márbol, nuestra operadora técnica, nuestra patucha, está ahí poniéndonos en el aire. Gracias, Tere. Hoy lo tenemos a Charlie López, un armoniquista que se está poniendo más fresco ahora, se está acomodando un poquito para charlar en instantes con nosotros. Contame esto de los... Sí, de los castings. Bueno, es un entrenamiento, como siempre. Yo soy actriz desde muy chiquitita. Desde los siete años empecé a estudiar actuación y desde más o menos los doce dije yo voy a ser locutora. Y dicho y hecho, porque salí de la secundaria y estudié locución y me dediqué siempre a la actuación y a la locución. ¿Dónde estudiaste? Locución en Éter. En Éter. Sí, me recibí en el 2012, o sea que ya hace varios años que me dedico a esto. Y estuve un poco muy entretenida con el teatro, después entretenida con la universidad, porque empecé a estudiar comunicación social, la licenciatura desde la Universidad Nacional de Quilmes. Y dije, bueno, es el momento de volver a hacer castings, de volver a probarme, de volver a el mundo del doblaje, que también yo hice mucho doblaje. A ver, te hago una consulta. Te interrumpo así, atrevidamente. Por supuesto, cuando quieras. Y charlamos los dos. Quiero que la gente sepa, por ejemplo, si yo tengo que presentar una publicidad de jugo. Sí. Una publicidad de un jugo, ¿cómo encara una actriz locutora poner la voz a un jugo? ¿Qué te da eso? ¿Te da una mamá, una adolescente, una niña? ¿Cómo lo encaras? Bueno, todas esas son directivas que vienen con el casting ya. Y es difícil, pero uno se tiene que autodirigir. Y es un problema que, en realidad, arrancó con la pandemia. Porque hasta antes de la pandemia no tenías que autodirigirte, en realidad. Era ir a un estudio, probarte, que el director te diga, o el operador. Más arriba, más abajo, más infantil, más adolescente. Y ahí ya entrabas en un estudio, como este, por ejemplo, y quedaba una publicidad, quedaba ya grabado. Ahora es, bueno, mandar dos o tres versiones, decirle, che, mirá, lo jugué así, pero si te parece otra cosa, vos decime y te mando otra cosa. Claro, incluso hay direcciones, vamos a contarle a la gente, que hay direcciones en vivo también, online. Es cierto. Hay gente que se conecta, hay directores que se conectan y te van marcando a medida que vas grabando para el mercado internacional, por ejemplo. Porque tienen determinado... Habla un poco en el castellano rioplatense y un poco en el castellano neutro para que la gente identifique esa diferencia. Vamos a jugar con esto. Bueno, dale. Rioplatense. Bueno, rioplatense. Tengo puesto el chip en castellano neutro, en realidad. Yo te voy a confesar eso. Bueno, hagamos primero entonces el castellano neutro. Bueno, entonces lo que yo te estaba comentando es que hago muchos castings, los hago desde mi casa, donde pongo mi estudio, que lo tengo para montar y desmontar. Puedo jugar con eso, puedo jugar con las voces. Es un trabajo de pura libertad. ¿Y tú cómo juegas con las voces? ¿Cómo juego con las voces? Voz aniñada. Bueno, a ver qué sale. Una voz aniñada puede ser una voz quizás un poquito más apretada, pero sigo siendo yo, sigo teniendo mi espíritu. Y a veces se puede jugar un poco más porque puede ser un poquito más chillona. Qué bueno, me encanta. Es cuando ustedes ven los dibujitos, los comerciales. Es decir, bueno, las voces las hacen talentos como los de Maya. Un placer tenerte. Hacemos el primer tema musical, lo invitamos a Charlie que forme parte del estudio. Sí, claro. Y seguimos haciendo de costa a costa. Pero por supuesto, y esto está muy divertido, así que por supuesto vamos a seguir con el programa. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y magamunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y magamunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. ¡Sálvame de esta soledad! Dulce como el vino, salada como el vino, salada como el vino. Dulce como el vino, salada como el vino, salada como el vino. Dulce como el vino, salada como el vino. ¡Sí, señores, hace calor, nos dice Andrés Calamaro! 28 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires 30 grados 9 30 grados 9 décimas en este momento estamos hirviendo en la ciudad pero con un tema, con buena onda le ponemos ritmo, le ponemos ganas y le ponemos el espíritu de la radio Charlie López, bienvenido Muchas gracias, acá estamos Un placer Fernando Un hombre que viene de la Patagonia, un hombre del sur un hombre que ya tiene 5 discos un hombre que se dedicó a estudiar la música y se volcó a la armónica uno de los armoniquistas premiados en Europa, afuera en el exterior con su material muy bueno felicitaciones Es el recorrer el viajar yo como siempre digo, quería tocar el saxo no me alcanzó la plata, me compré una armónica dicen que es el saxo de los pobres pero la verdad que me ha llevado por tantos lugares y todo comenzó cuando quise llegar hasta donde se creó la armónica que fue en Alemania y es un pueblito muy chiquitito se llama Trössingen es como una aldea tipo San Martín de los Andes en la cordillera y nada, llegué a esa fábrica para conocer yo ya venía con una experiencia de escuelas de armónica en el sur bueno, soy profe de música toco el teclado y bueno, me terminaron tomando un examen me contrataron como representante de la Argentina con la armónica y bueno, ahí empecé a viajar entré en algunos rankings de armóniquistas gané algunos premios qué sé yo y nada pero es un movimiento muy under la armónica y la verdad que ahora en Argentina se le está dando mucho auge así que está buenísimo y bueno, eso básicamente muy bueno Fabricio, lo conocés Fabricio Rodríguez sí bueno, venía al canal en ese momento estaba con otro instrumento estaba con otra música con otro perfil y de golpe le empezó a dar a la armónica empezó bien y sinceramente está teniendo una carrera enorme todos los festivales y encima todos los rubros claro lo van a contar con el folclore se acomoda con el blues se acomoda entonces le dio a todos los ritmos y está está buenísimo pero bueno hermoso tenerte acá vamos a escuchar algo para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando decimos Charlie López este tipo miente y miente en la TV hay mucha gente que se le parece cuánto egoísmo no lo puedo creer este planeta lo pide a gritos hey, arriba vamos a despertar hey, arriba todos a despertar hey, arriba vamos a despertar hey, arriba todos a despertar vamos hey, arriba 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 se oyen disparos en la noche si se vea la ciudad es un paisaje de hambre y miseria como una postal un niño llora ¿por qué no lo escuchas? sos artesano de tu destino y no hey, arriba vamos a despertar hey, arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a este programa tuve la nominación al Martín Fierro Y yo, yo la pasamos bárbaro Y gracias a este lugar De poder mostrar a gente como ustedes Y que me encanta tenerlos ¿Cómo se llama este tema? Todos al despertar Esto está más o menos inspirado en que a veces Como que la sociedad a veces está un poco apaciguada De las cosas que pasan y que no pasa nada Y que diciendo, eh, vamos a despertar ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿No reacciona a nadie? Bueno, está buenísimo Me encanta Y está en el proyecto de tu nuevo disco Del que ya salió En realidad, bueno, hubo una fusión en el medio Que yo venía con un proyecto grande Que veníamos grabando, haciendo cosas Que se llamaba de Medina López Project Y bueno, ese proyecto Se terminó el año pasado Porque, nada, tomamos distintos caminos con la banda Y este año O sea, fines del año Del año pasado, perdón Empecé como a armar un disco nuevo De todo más orientado a la armónica Y mezclado con el tango, con el blues O sea, siempre me gustó como fusionar estilos Y qué sé yo Pero más orientado a la armónica Entonces No podía seguir usando ese nombre Y decidí llamarme Charlie López En este nuevo disco Que todavía no sale O sea, están las canciones Que es lo que estuvimos presentando ahora En Strammer, acá en Palermo Y la semana pasada Sí Ahora, el sábado Y el domingo Estuvimos en Monterande, en Nicanor ¿Cómo te fue? Dos fechas tremendo Estuvo buenísimo Las dos fechas fueron increíbles La gente Le encantó el show O sea, se quedaron Copados Como para Vuelvan, dijeron Bueno ¿Y por dónde se puede escuchar Charlie? Todavía no se puede escuchar O sea Porque todavía no está grabado O sea, hablábamos con Gustavo Gustavo Tanópolos Exactamente Aprovechamos a mandarle un saludo Saludo a Busqueta Y dijo que va a venir Mirá lo que dijo Va a traer ropa de la marca deportiva Que es la oficia Y todo eso Bueno, acordate Doble XL Para mi papá Mirá que soy Dorila Acordate Doble XL No sé si triple Y esto de que la gente Como ya me conocía De los anteriores De las anteriores bandas Confiaron y fueron Y apostaron Y que gustó Y nada Estamos en un ¿Y en redes? ¿Cómo te ubican Charlie? Como Carlos Armónica López O como Carlos López Armónica Armónica Carlos O sea Y ahí salió ¿Te animás a hacer algo en vivo? Sí, obvio Vamos Vamos a escucharlo en vivo Ahí tenemos a nuestra Tere Márbol Nuestra ecuatoriana Argentina Argentina ecuatoriana Adoptada por nosotros No la dejamos más No la alargamos más No la alargamos más ¡Qué lindo! Muy bien ¿Saben qué? Estaba pensando A ver si están de acuerdo conmigo En que la armónica Es uno de los instrumentos Más parecidos a la voz humana Por la variedad de todos los espejitos Sí También por el uso ¿No? Puede ser Como uno utiliza la garganta Las cuerdas vocales Y el aire Incluso Para hacer sonidos Es que en realidad La armónica Es como un medio O sea La armónica no será ni más ni menos Es uno el que va armando El sonido dentro de la armónica ¡Qué lindo eso! La verdad que es muy lindo Y aparte es un instrumento fácil de transportar Es cierto Es un instrumento fácil de transportar Un instrumento heredado De los que han viajado en los barcos Era fácil tanto como el acordeón El violín Instrumentos como el clarinete Instrumentos de viento Y mucha percusión Todo lo que se podía transportar en la mano Era lo que llegaba Del viejo continente A las Américas Y se fusionaron a su vez Pero la armónica Es un instrumento Que se ha adaptado A todos los ritmos Pero es que inclusive O sea La armónica Se inventó Para afinar pianos No se inventó Para hacer música Y cuando viaja a los Estados Unidos Le agarra a los negros Y le empiezan a hacer Lo que se llama Los bending Que es como Esto sería Que serían como Pero la armónica No estaba diseñada Para ese sonido O sea Entonces dijeron Se descubrió una nota más Y hace muy poquito Va Hace unos 20 años Pero es relativamente poco Un tipo Un loco De Estados Unidos Que se llama Howard Levis Descubrió otro sonido Que se llaman Los overblows Y es como que Para explicarlo Como Visualmente Si fuera un piano La armónica Tiene todas las notas blancas Y algunas negritas Bueno Este tipo Con esto descubrió Que es A completar Todas las blancas Y todas las negritas Entonces Se llama Escala cromática Eso Y Como que La mirate ahí Que voy a hacer La muestra Y Es increíble Porque decís Bueno Si tengo todas las notas Puedo tocar Cualquier estilo Obviamente Bueno Algunos se van a adaptar Más a un tipo De armónica Que otra Pero es algo Muy joven Y por eso Los estilos Que se pueden tocar Es como muy reciente Acá en Argentina Se difundió mucho La armónica cromática Tocando tango Y folclore Y Franco Luciani Claro Que está Franco Y está Fabricio Los dos son Más cromatistas Los he presentado A uno En el festival De tango Y al otro En el festival Folclore Claro Pero Después los dos Tocan todo Claro Sí, sí, sí Participan De otras bandas Tenemos por ahí También a La Mississippi Dando vuelta Para que son amigos Que han Muchos de sus temas Lo tienen Leon Gieco Infinidad Los Piojos Tenés muchas bandas Que han adaptado La armónica Desde siempre Sui Generis Con Charlie Nito Sí, Vox Dei Todos Todos han tenido La armónica Como una participación Fundamental Y Hablando de Vox Dei Estuve el otro día Con Este Iba a decir Rubén Basuel Que me va a descansar Divino Estuvo en La TV Pública 84 años Willy Quiroga Willy 84 años tiene Y sigue tocando Con una banda Y hicieron Dos o tres temas Clásicos De Vox Dei Y temas nuevos Es increíble Con ese bajo Con 84 años Parece que tuviera Los 15 Con los que empezó Es una maravilla Es el único Hoy por hoy Rockero Vivo En actividad Con banda Batiendo récords Porque sigue tocando En escenarios No es que No lo llaman cada tanto No, no Que sigue tocando Y que gira Y que va Y que viene Y la misma energía De siempre Así que Willy Le mandamos Un abrazo grande A él A la familia A los hijos Que también son músicos A todos Y así que Vamos a escuchar Un poquito De otra música Estamos en De costa a costa Hasta las 4 de la tarde ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo te va? Soy Ricardo Tapia De la Mississippi Y te mando un saludo Muy grande A toda la gente De la radio Aquí estamos Tocando nuestro Blues Para todo el mundo Para todo el mundo Prende un cigarro dormido Es muy temprano Casi temprano Un retiro Un bus Con un amigo En la cruz Porque es muy largo El viaje Y mi único equipaje Es el cruz Casi temprano ¡Oh! Andando me da lo mismo, me da lo mismo si es norte o sur Andando me da lo mismo, me da lo mismo si es norte o sur Porque es un largo viaje y mi único equipaje es el club Gracias Ricardo, querido, Juan Carlos Tordó, Azeta, uno de los saxofonistas más queridos también del rock de nuestro país Abrazo enorme, lindo recuerdo, nos debemos unos cuantos ensados, seguramente Ya los picaditos yo te los paso, los picaditos los transformo en picada si quieres, picadita en vez de picadito Ya no podemos estar corriendo tonto, terminamos todo con la lengua afuera, patilla para la presión, no, no se puede Pero hablando de rock y hablando de gente y hablando de renovación y de gente nueva Quiero que Maya presente hoy, porque ella es una colega, una profesional, una locutora recibida Que presente a un artista que tenemos para presentar a la sociedad Sí, exacto, se llaman Quinta Dosis Bueno, la banda en la que toca mi hermano Gabriel Garaschenko Porque mi familia es una familia de artistas Y Quinta Dosis es una banda que está presentando ahora en 2023 El Fin de la Eternidad, que es su segundo disco Ellos ya vienen tocando desde el 2014, en 2018 presentaron Carnaval en Llamas Que fue su primer disco que la recontra rompió Estuvieron tocando en Casa Colombo, tocaron en Gier Tocaron en, pero infinidad de lugares Que es increíble el público que tienen, como la agitan Chicos, yo no les puedo explicar lo que es un recital de Quinta Dosis Tenemos ganas de escucharlo La rompen toda Presentan ahora El Fin de la Eternidad El 29 de abril es en Sala Puyredón, Avenida Santa Fe, 4560 Esto es a las 8 de la noche Pueden sacar sus entradas por alpogo.com Y vamos a escuchar entonces Quinta Dosis con Negrita Que es el track número 4 de El Fin de la Eternidad Era bonita tu voz en la calle percibo Un sonido que cura y que vuelve cultura mi instinto Tuve un terror que me fuiste a explicarte Que trajo mi mejor versión Mi pasión combativa pintó las ideas De un mañana mejor que hoy Y si vivo a suerte y verdad No te insulte con su piedad Puedo orgulloso caminar, silbar y tranquilo Y eso que hoy tengo historia para algunos pocos oídos Y mientras pasan los años Entiendo cuál es la injusticia de hoy Esta vida atrevida, rabiosa y perdida Es una poesía de amor Como en el tú puedes soplar Y aún una rabia venga a volar El vacío de un pueblo que dejó de ver La desesperanza que crece en un mediocre poder La soledad que atrapa justo a donde muere la fe Donde la base copa el barrio si no puede creer Rabias en sintonía Con la brisa que de prisa Me acostó hasta el fin del día Y yotando baterías Puede ser únicamente Lo que del piso te pida Que es el rumbo, no lo entiendo Pero que da tu deseo Ser locutor para mí Es una de las cosas más lindas Que me pasó en mi vida Es una profesión hermosa para amarla Y sí, para defenderla Ser locutora para mí Es ser la voz de algo especial Algo que te acerca a música Palabras, sentimientos Que te llega, te divierte Te emociona Te hace pensar Para mí ser locutora Es intentar llegar a través de la voz Y la palabra al corazón de la gente Tan sencillo como eso Sociedad Argentina de Locutores Con voz desde 1943 Estudio de grabación Programas radiales Demos Locución CGH Grabaciones profesionales CGH Grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Estudio de grabación Programas radiales Demos Locución CGH Grabaciones profesionales CGH Grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar De costa a costa Y esta música Compartiendo la música De todos los rincones No tiene tiempo No tiene historia No tiene No, porque pasó de moda Porque se escucha esto Acá suena todo Suena lo viejo Lo nuevo Suena música Toda la música Está presente Y estábamos recién Presentando tu banda La banda de tu hermano Mejor dicho Claro, sí Bueno Quinta dosis Quinta dosis Qué bueno Sí, sí, sí Esta banda que No dije al aire Por supuesto Que es una producción De David Benzimón Sí Que bueno Que él Los Los crió A los chicos Básicamente A cada uno Por su lado En su instrumento Y en su magia Y cuando encontró El talento Lo juntó Así que bueno Quinta dosis Está sonando Pero a full Y va a seguir sonando Yo estoy segurísima En Instagram Lo van a encontrar Como Quinta dosis A ver O quinta punto dosis La verdad es que Mira Bueno, mientras averiguás Ya la llevamos con Charlie Quinta punto dosis Quinta punto dosis Sí Bueno, Charlie ¿Te animás a hacer otra cosita Con la armónica acá Para deleitar a la gente Que estamos Acompañándonos Con buena Eh ¿Te animás a hacer otra cosita? Con la armónica acá Con la armónica acá Con la armónica acá ¡Qué lindo! El silencio en el estudio es porque se disfruta de una manera muy especial. Quiero saludar a Amelia Calvanese que nos está viendo en la República de Matadero. Dice, está con una amiga escuchando. Un saludo para Viviana también, que nos está escuchando. Y nos están viendo, así, un abrazo grande. Para las chicas de Mataderos. 84 y, bueno, no sé cuánto tendrá Viviana, pero más o menos están ahí acompañándonos. Cynthia Ripoll, colega, amiga, parte de este programa. Dice que es un ston, dice, tocando. Hola Fer, también nos manda saludos. Varias armónicas que lleva. Dice, espero que pueda tener con cada tono. Amado Montiel desde la provincia de Catamarca. Colega, amigo desde Radio Nacional nos manda saludos si nos está viendo. Miguel Ángel Sánchez Nahuel. Escribió un libro que se llama Voy caminando hacia mi origen. Donde va buscando las cosas mapuches de sus orígenes. El libro ya se editó en cinco idiomas y ahora lo hicieron en el sistema Braille. Y todo lo que recauden por este sistema Braille, sobre todo, va a ir a las fundaciones de niños ciegos para poder promover el crecimiento de las bibliotecas y de lo que se necesite. Se va a presentar dentro de poquito. Así que, Miguel, te mando un abrazo muy grande. Voy a estar ahí haciendo la presentación y te mando un saludo. Eri Bovadilla, gran difusor de artistas, también nos está viendo. Un saludo muy grande para él. Como le dije, Cinti también. Varias personas que nos han escrito y que están acompañándonos en esta tarde. Lindo. Y quiero escuchar una voz comercial. A ver, una voz comercial de un producto. Lástima que no tengo ningún producto. Pero a ver cómo sería el Solarium Sanse Tan. Sanse Tan. ¿Qué tal lo metemos? El Sanse Tan. Sanse Tan, sí. Solarium. Claro, ese sería el de... Sanse Tan Solarium. Bueno, comercialmente tenemos una de nuestras voces. La aprovecho. La tengo acá, locutora de Cimarcas, podés decirlo. Por supuesto, pero claro. Defendemos la profesionalidad de locutores. En el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, del cual soy directivo también, defendemos la profesionalidad de locutor, el trabajo de la gente que tiene una formación académica, la presencia del locutor activo en los medios, que estén, sean respetados en sus funciones y en sus lugares donde quieras que estén. En la parte independiente o contratados en una radio, en un canal de televisión, en una productora, en un escenario. Tener ese lugar y defenderlo es parte del trabajo de todos los que nos recibimos también. Lo defendemos entre todas las profesiones, como los músicos. A veces se hace muy difícil porque se mete gente que no tiene nada que ver con el palo y arruina las cosas. Pero estamos acá hasta las 4 de la tarde haciendo de Costa a Costa. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales, siguen reprochando memorales, y todo lo que yo hago está mal. Con muchos pensamientos para una sola cosa, estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me pico, piensan que así no puedo ser. No cabe nada, está el modo sucio, Si mi cabeza es de pica, No, 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 Y estábamos hablando, Voxay tiene que estar también, lo nombramos, lo mencionamos y nuestra operadora Tere Marmon los pone así en el aire para compartirlo y pone rock and roll y pone música y pone artistas de la talla, de tu hermano y tuya Charlie un placer tenerte con nosotros, ¿dónde te puede encontrar la gente? En la Patagonia, aparte de la Patagonia en las redes sociales ¿Qué parte de la Patagonia? Cutralcó, provincia del Neuquén, en el medio del desierto, ahora conocido por Vaca Muerta pero bueno, es una zona de muchos músicos también Hay un tema Cutralcó, parte del medio, buenísimo Una interpretación de la de Rubén Patagonia, decís vos Sí, la de Rubén Bueno, nada, es una tierra salvaje, pero nada, para crear música o sea, yo me tocó vivir en varios lugares, pero nací ahí y ahora estoy nuevamente ahí en la Patagonia Quiero saludar a la gente del Chocón, a mi amiga Erika Maidana, a Lunita Sureña que toca también que nos han recibido también, siempre que vamos a la gente del Chocón, al Intendente, a todo el mundo y a Costa Faro que es el lugar para comer Es un restaurante hermoso que es de la familia de Erika Maidana y le mandamos un abrazo muy grande a sus papás El Chocón también es un lugar que les recomendamos para que vayan a conocer ahí en la provincia de Neuquén Bueno, en realidad toda la Patagonia es para disfrutar y la energía de su gente también Así que, bueno, sos bienvenido cuando quieran y la gente, tenés redes para que puedan ubicar Buscan en Instagram como CarlosArmónicaLópez o Facebook CarlosLópezArmónica Está bueno porque yo siempre lo pregunto y lo repregunto, me va el botón No, bueno, porque vamos a la gente, el que enganchó recién sabe que estamos Esto es de costa a costa, ya te está siguiendo Maia seguramente Sí, exacto Buscando, tenemos música hasta las 4 de la tarde Un saludo a mi amigo, el griego Ricky Alonso, a Julie Ruth El gran del carpo napolitano Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Rock and roll y fiebre Rock and roll y fiebre Más de la mano, más de la mano Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm me motherfucker with the best in the back Rattlesnake boots, I'm 44 for his pop guitar solo Va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll en fiel 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 En ese momento teníamos pelo y era más flaco Como siempre cuento Estábamos los chicos de CM grabando el videoclipe Estaba el griego Ricky Alonso, baterista, él también músico Que compartimos el gran debut Por los 90 Allá un programa donde la gente venía de las distintas provincias de la Argentina Y cantaban con una orquesta en vivo por primera vez Era su gran debut Entonces todas las intendencias Todos los gobernadores mandaban a su exponente Y ese venía y debutaba en ATC En ese momento Era ATC, hoy la TV pública Con una orquesta en vivo atrás Entonces estaba, no sé El maestro Pugliano Que era el arreglador de Alberto Cortés De María Marta Serralima Cuando venían grandes músicos internacionales Era el que arreglaba la parte melódica Después estaba Suárez Paz En los violines En la parte de tango Y así Todos grandes artistas Y grandes conductores Y un pibito que presentaba de 20 años Contento con la orquesta en vivo Te pegaba en el pecho La orquesta en vivo Y me enamoré de la música Ahí le dimos Y estaba Ricky Alonso Y estaba en el bajo también Julie Ruth Otro gran amigo que viene a desfilar por acá Siempre Que son los creadores De Juntos a la Parga El tema de Papo La gente dice El tema de Papo No es de Papo Es de Julie Ruth Con Papo Y obviamente Lo hizo Popular Papo Claro Pero es un tema Que siempre Le pedimos Que toquen acá Porque es de él Y además Se dedica a la música country Ahora Julie Ruth Y su mujer también Así que le mandamos a Vane Un beso enorme A toda la familia Que hace música country Reconocidos En Estados Unidos Como los únicos Latinos Que hacen música En español Original Sin hacer covers Entonces los premian Los reconocen Los invitan Los invitan A los congresos Que hacen de música country Imagínense En Estados Unidos Y ellos van Con su original Melodía Y tocan Ya tienen varios discos Búsquenlo Julie Ruth Y van Y van Y van Y van Y van Ahí los dos Tocando Y tienen También Harmoniquistas ¿Cómo sigue Tu proyecto Charly? Aparte de haber tocado Muy bien Y haberlo pasado Bien el fin de semana Ahora es encerrarse A grabar Vamos a grabar Estas canciones Nuevas Que se presentaron Y para mayo Salir a presentarlas Con disco O sea Quizás no con un disco Físico Pero si que las canciones Que estén con un video Etcétera Con una formalidad Vamos a difundir Y cuando esté por acá Esta es tu casa Bueno gracias Fernando ¿Cómo sigue el proyecto De los castings Ahora? A ver si Maya Bueno Ojalá en principio Quedar Empezar a quedar En publicidades Que me llamen Para personajes En doblaje Todas esas cosas ¿Cómo te ubica la gente En las redes? Exacto eso te iba a decir Yo No tengo ningún inconveniente Con mostrar la cocina De lo que hago Entonces Me dedico a eso En mi Instagram Que es Arroba El contenido De May Y se llama así Porque bueno Es justamente Lo que yo hago Entonces ahí Voy subiendo Algunas Cositas Pequeñitas De castings O de cositas Que puedo mostrar Por supuesto Siempre Cuidando los criterios De cada empresa Pero Bueno Me divierte mucho Poder mostrar esa cocina Y poder mostrar Cómo me grabo Porque también hago Castings Para publicidad Actuando Entonces eso ya Es poner la cámara Este Sí Y el autocasting Está Nada Es complicado Porque hay que seguir También las directivas Y hacerlo con las cámaras Hay que adaptarse a la empresa Un profesional Hace eso Quiero salvar a Mariano Costa Mariano Nicolás Costa Que está ahí Conectado en estos momentos Y no más Mirá que está Una travesura Está en Radio 10 Haciendo las noticias Y entre pausa y pausa Espía el viejo Así que un abrazo grande Mariano Conectados de radio a radio Ahí en el departamento Informativo de noticias Con todos Ahí Martín Castillo Carlitos Bueno Toda la gente del equipo De las noticias de Radio 10 Le mandamos un abrazo Muy grande También está Nora Gómez Está en el partido de la costa Nos manda un abrazo muy grande Por Mar de Tuyú Nancy Instructora de gym Que está enganchadísima Con nosotros Gracias Un beso enorme Loreley Clada Un beso enorme También de la zona costera De costa a costa También está por aquellos pagos Tengo La mitad De mi madre Hace cuarenta y pico de años Y mi debut En Las radios de las playas Haciendo temporada Fue exactamente Hace Treinta y seis años Haciendo Conduciendo Un niño De dieciséis Hacía sus primeros programas Presentando música En la plaza Y música linda Como la que elige a veces Este Tere Márbol ¿No? Estamos hasta las cuatro Costa a costa a costa Costa a costa Es mi programa favorito Y disfruto muchísimo Esas tardes De sol Escuchándolos Con la voz de Fer Y todo su bagaje Radial Que trae consigo Y su equipo de gente Que me encanta Los quiero mucho Y aquí va mi Original Juntos a la par Le he pedido Tanto a Dios Que al final Oyo mi voz Por la noche Más tardar Yendo juntos A la par Cartas de amor En el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos A la par Nada como el juntos A la par Mil caminos Dejes andar Pero no, 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 no Lo perdí Dejes héroes que hay en mí Nada como el juntos A la par Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos En la intimidad Cuando un corazón Se entrega Y el mañana Nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos A la par Y caminos Dejes andar Pero no, 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 no Lo perdí Me encanta Un abrazo grande Me sorprendió Yuli No sabía que estaba grabado El saludo de Yuli Pero vos Un abrazo grande Para él Para Vane Grandes artistas Difundirlo Es importante Que suenen en la radio Que estén todos Tus temas también Así que cuando tengas Cuando pongas Nos mandás un Whatsapp Fer Tengo este nuevo tema Y va a sonar en la radio Como siempre Lo mismo para La quinta dosis Sí, sí Bueno, quinta dosis Lo pueden escuchar En Spotify Que están como quinta dosis Lo mismo una banda Que les voy a tirar Así nomás El nombre Apenas si lo buscan Ustedes Tu mente ocupa Mucho lugar Fíjense Tu mente ocupa Mucho lugar No sé Yo lo digo nomás Y bueno Y me pueden buscar En Instagram Como arroba El contenido de May Donde creo Que el contenido Que subo Es bastante interesante Por lo menos Para actores principiantes Este O gente Que se esté uniendo Al doblaje O que esté haciendo Publicidad O cosas en locución Me parece que Puede ser interesante Y también para los que No conocen Y que dicen Ay, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hace un locutor De publicidad? ¿Cómo se hace un doblaje? ¿Qué es lo que hace? Porque a veces Claro, la gente Lo tiene tan Internalizado Que todas las marcas Y todo lo que escuchan Durante todo el día Tienen una voz De un locutor atrás Desde que se hizo Octavo piso Sí, sí, sí Hasta bienvenidos Al shopping No sé cuánto O cuando vas Escuchando un producto La leche Y lo que fuera Está locutado Por un profesional Que se preparó Y la gente Obviamente Escucha O ve el producto Y se entera El mensaje Que es el objetivo Del locutor Que presten atención Al mensaje Y no todo A la voz Y esas cosas Las hacemos nosotros Gente que Elabura como nosotros Así que Bienvenidos sean Todos los profesionales Los que están estudiando Los que se forman Y si pueden Súmense a Salco Al sindicato argentino De locutores Y comunicadores Que somos más Tere Marbon La operación técnica Mil gracias por todo Acompañarnos Ya tiene su reemplazo Ahí pendiente Maya Un placer Un gustazo Igualmente que me hayas invitado Fer Me encantó participar Muchísimas gracias Acá podés venir cuando quieras Tenés ganas Te venís Por supuesto Ahí te tomás el sub Y venís Obvio Bueno Charlie Lo mismo No te digo Te tomás el sub Te venís Porque te quedo Un poquito más largo Un poco más lejos Pero claro Me subo a la avestruz Y venís Claro Un saludo para todos Gracias Disfruten de la semana Nos encontramos el martes A las 3 de la tarde Como siempre Para hacer De costa a costa Buenas semanas Deja que mi alma brille Dime que hago Que hago contigo No me des pena Por mi vida Te lo pido De verdad No tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes Que te mire Que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto Si no paro de soñar? Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te beses ¡Gracias!